En verdaderos científicos se han transformado cuatro niños de séptimo y octavo año de distintos establecimientos educacionales de Chillán, gracias al Club de Ciencias en Investigación Biomédica, que desde este año lleva a cabo un equipo de la carrera de Pedagogía en Ciencias de la Universidad del BioBio. Una buena experiencia, además de que fue divertido, fue del usual. ¿Qué aprendiste? En torno a un eje temático que era la célula. De que el cordón umbilical se conecta con la mamá y el bebé y que también de las células. Durante diez semanas los pequeños investigadores aprendieron en el laboratorio de fisiología vascular y si bien no se trató de un trabajo en profundidad, sí lograron sumarse a las actividades cotidianas, participando en reuniones del grupo, con el fin de brindarles un acercamiento al mundo científico y mejorar su vocabulario en esta área. Trabajaron con sus propias manos, aislaron células humanas, las cuidaron, después de eso las vieron en el microscopio, analizaron el tema de aislar DNA de las células, miraron el DNA y se enteraron a propósito de ese manejo, de los conceptos básicos de células, de membrana celular, de núcleo, de genes. Así que ese fue el contexto general, obviamente apropiado para su edad, digamos. La iniciativa del Club de Ciencias corresponde a dos alumnas de quinto año, quienes motivadas por su afán de enseñar, quisieron acercar las ciencias a niños de 11 y 12 años. La idea es que la universidad se interese en implementar esta metodología y los colegios también, porque está demostrado por muchos estudios que al hacer uno aprende mucho más que leer las cosas. La idea de las alumnas es continuar acercando las ciencias a los escolares y conocer en definitiva el impacto que tuvo en ellos convertirse por unas semanas en científicos de laboratorio.